Correísmo logra su primer paso en este pretendido enjuiciamiento a la fiscal. Esto no es un juicio político, es la puesta en marcha de la agenda de impunidad. Fue la reacción del movimiento Construye de la ex ministra María Paula Romo tras la aprobación de la solicitud de trámite de enjuiciamiento a la fiscal Diana Salazar por parte del Consejo de Administración Legislativa. La votación fue así, a favor fueron los socialcristianos Henry Kronfle y Jorge Acaiturri, de los oficialistas fue Edner Recalde y Diego Matobelle de ADN y la correísta Viviana Veloz, mientras que Esther Cuesta, también correísta, no estuvo presente. Alexandra Castillo del movimiento Construye fue la única que votó en contra de esta solicitud que da paso ya a que el trámite vaya hacia la Comisión de Fiscalización. Diana Salazar también fue quien reaccionó y afirmó. Este proceso empezó viciado y ahí justamente ella adjunta el informe de la Unidad Técnica Legislativa en la cual precisa de que en el mismo comunicado se informa de que se entregó de manera parcial, se cumplió con los requisitos y ella sostiene. Este proceso empezó, regresemos al anterior, dice, este proceso empezó viciado, como dice el informe técnico. No sorprende, los discursos también son parte de este show. De nosotros depende darnos cuenta quiénes solo hablan y quiénes en verdad trabajamos. Eso es lo que seguiremos haciendo. Y añade este comunicado en el que subraya, en este caso, la parte pertinente en la que dice que justamente no se está cumpliendo todos los requisitos por parte de este informe de la Unidad Técnica Legislativa. Más temprano, también la Fiscalía General del Estado se pronunció mediante un comunicado institucional en el que cuestionó el informe técnico jurídico no vinculante y habló de la transgresión al principio. Ahí dice, la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que respecto a la solicitud de juicio en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, el 4 de diciembre de 2023, emitió el informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos formales el que se desprende que dicha solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso en especial lo relacionado con el anuncio probatorio, señalando entre otros aspectos, y ahí vuelven a citar parte de esta resolución, por lo que ellos afirman. Considerando lo expuesto, es evidente la fragante transgresión al principio de independencia de funciones consagrada en la Constitución de la República en su artículo 168, en concordancia con el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como de varios pronunciamientos expedidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la reacción inmediata por parte de la Fiscalía. Pero, ¿qué dice el CAL? Henry Cromple, presidente de la Asamblea Nacional, se pronunció sobre esto. Escuchemos. El juicio interpelante del juicio de la Fiscal General ha subsanado la prueba, se ha presentado un cambio del orden del día, se ha verificado en la reunión del CAL que se ha subsanado la prueba, entonces entra a trámite como cualquier otro juicio, y vuelvo y repito, en el orden al que se ha presentado. ¿Qué tenía que subsanar? La prueba, la prueba, porque había varios errores en la prueba presentada, y no íbamos a tratar esto en el Consejo de Administración Legislativa hasta que no esté subsanada. Se ha verificado con Secretaría y con todos los miembros del CAL que la prueba ya, digamos, es correcta. Bueno, esa es la respuesta que da justamente el presidente de la Asamblea Nacional, que también emitieron un comunicado en el cual se referían a que se ven las respuestas en torno a la manera en como se ha presentado este trámite, pero quien también reaccionó y de manera bastante crítica tanto al gobierno como a los aliados, incluyendo obviamente al correísmo, fue la líder del movimiento Construye, María Paula Romo. Escuchemos. El CAL acaba de calificar con todos los votos de sus miembros, excepto el de la vocal de Construye, acaba de calificar un juicio político que está lleno de asuntos jurisdiccionales, que si es que uno ve el juicio político y los motivos del juicio político, es la agenda de ajuste de cuentas del correísmo. Nos parece que es un mensaje muy grave con la situación que hay en el país, que las prioridades del correísmo sean amnistías para los amigos, revisión en los juicios de los amigos y perseguir a quienes han hecho cumplir la ley. Bueno, ya estaba bastante firme la doctora María Paula Romo en torno a esta reacción, en donde subraya que el movimiento Construye fue el único que votó en contra y que es preocupante que el correísmo lo único que está haciendo es mantener esta agenda de venganza, dice ella, así como también de poder absolver a sus aliados sentenciados o vinculados a temas legales. Veremos qué es lo que pasa. Sin embargo, la defensa consultó a algunos miembros del CAL, tan solo uno nos respondió, que se trata del asambleísta Jorge Acaurri, quien confesó y precisó que el CAL revisa los requisitos de forma y no los argumentos de fondo para dar paso a lo que ha sido este trámite que ahora mismo se inicia, mientras que los constitucionalistas consultados como Roberto Calderón sostuvo que el CAL solo verifica que se encuentren presentes los requisitos, el informe técnico jurídico que se refiere a la ley orgánica de transparencia, de acceso a la información pública y que es lo que ahora mismo está primando, mientras que Mauro Andino añadió que debe verificarse los requisitos, las firmas, que los asambleístas sean los principales y que se tenga fundamento de hecho y de derecho para justificar el incumplimiento de funciones por parte, en este caso, de la citada.